...en el Estadio Centenario de Montevideo. Pancho, bienvenido y muchas gracias nuevamente por venirte de La Plata hasta aquí a participar en tu programa. Siempre es una alegría. Los veo siempre y los recuerdo muy bien siempre. Bueno, bueno. ¿Qué tal María Teresa? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿y Natalia bien? ¿Qué tal? Bien, sí. Bueno, me contaban que están preparando las valijas porque se van a Estados Unidos. Si Dios quiere, ya la semana que viene, nos vamos. Es una invitación muy especial la del viaje a Estados Unidos. Sí. A ver, Pancho, contame. Sí, porque hay otros jugadores. Creo que va Di Stefano. Sí. No sé quién va, también un paraguayo, que va creo en silla de ruedas, creo que me dijeron que va. Está bien. Y Odulio Varela también. Ajá. Así me dijeron. Creo que está enfermo, pero creo que va a ir. Está bien. Igualmente, es la primera vez que la FIFA te invita a una ceremonia, digamos, como un homenaje. En recuerdo de la primera final, ¿no? Sí. Sí, es la primera vez, sí. Tuve oportunidad, me pidieron para ir a Italia la vez pasada, pero no tuve suerte. Ajá. Sí. Pero ahora, gracias a Dios, esto va a ser lo más grande para mí, ¿no? Te estás preparando, ¿no? Estás con mucha emoción. Te vas con la nieta ahí para que te apuntales también, ¿no? Tengo un poquito de miedo, por eso me llevo a la nieta. Te parece bien. Bueno, vamos a ver a través del informe cómo fueron aquellos tiempos de aquella final del 30, ¿sí? Vamos. Bueno. Ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver, Pancho. Su debut en la tercera división de gimnasia Esgrima de La Plata no pudo ser más auspicioso. Ganaron 9 a 1 y él convirtió a los 9 goles. Corría 1928 y Francisco Barallo, el pibe nacido en Los Hornos, el 7 de febrero de 1910, se ganaba un lugar en el equipo platense, después de haber jugado esos partidos de hacha y tiza en los potreros de la zona defendiendo los colores del modesto 12 de octubre, un club de barrio sin destino en el fútbol grande. Al domingo siguiente, Barallo debutó en la primera de gimnasia y un año después, sus goles ayudaron a que el club platense ganara su único campeonato en la Mateurí. En 1930 fue convocado para integrar el seleccionado argentino que participó del primer campeonato mundial disputado en la República Oriental del Uruguay. Francisco Barallo tenía apenas 20 años y por sus goles y la potencia con que le pegaba a la pelota, ya se había ganado el apodo de Cañoncito. Integrar aquella selección era para él un sueño. Sus compañeros eran las estrellas máximas del fútbol criollo. Guillermo Stabile, Juan Monti, Mario Evaristo, Nolo Ferreira, Alejandro Scopelli, Carlos Peucele, Arico Suárez. Se venció a Francia, México, Chile, Estados Unidos y se arribó a la final contra el equipo local. El 30 de julio, con un estadio centenario recientemente inaugurado, repleto de espectadores, se enfrentaron disputando la primera final de la Copa del Mundo Argentina y Uruguay. Era el duelo rioplatense para dirimir cuál era el mejor equipo del mundo. El partido fue duro, intenso, violento dentro y fuera de la cancha. El primer gol fue uruguayo, pero luego Peucele y Stabile colocaron a Argentina 2 a 1 al finalizar el primer tiempo. En la segunda mitad los uruguayos fueron una tromba y superaron al equipo argentino. Finalmente, triunfaron 4 a 2. Se quedaron con la primera Copa del Mundo. Al regreso, Barallo se incorporó temporariamente a Vélez Árfiel para participar de una gira que comenzó en Santiago de Chile y terminó en Nueva York. En 1931 el fútbol argentino se puso los pantalones largos e ingresó al profesionalismo. Francisco Cañoncito Barallo fue el protagonista de la primera transferencia en la nueva etapa. Boca Juniors pagó por su pase 8.000 pesos, una cifra extraordinaria para la época. Y el pibe de la plata, con la camiseta azul y oro, comenzó a devolver la inversión con electrizantes goles. Integrando el equipo, Boquense obtuvo el primer campeonato de la era profesional. Luego, volvió a ser campeón con Boca Juniors en 1934 y 1935. Ese año, marcó 34 goles en 34 partidos. Y se constituyó en el máximo goleador boquense en una sola temporada. El 10 de diciembre de 1939, Pancho Barallo le dijo adiós al fútbol. Tenía solo 29 años, pero una molesta lesión en una rodilla lo alejó definitivamente de las canchas. En su paso por Boca marcó 181 goles, constituyéndose en el delantero más goleador de la institución ceneise de toda su historia. Hoy, con 84 años, es el único sobreviviente de los 22 gladiadores que disputaron la primera final de la Copa del Mundo, aquel 30 de julio de 1930. Ya no están ni los orientales Ballesteros, Nassasi, Mascheroni, Andrade, Fernández, Estido, Dorado, Scarone, Castro, Sea e Iriarte, que conquistaron el primer título mundial de fútbol. Ni los argentinos Botazo de la Torre, Paternoster, Juan Evaristo, Monti, Suárez, Peuchel, Estabile, Ferreira y Mario Evaristo. Pero Francisco Barallo, aquel pibe platense que debutó con la camiseta de gimnasia esgrima y convirtió 9 goles en un partido, sigue en pie. Como el testimonio más valioso y preciado de las ya históricas jornadas de aquel campeonato del mundo, jugado hace 64 años. A días de que en Estados Unidos comience a rodar la pelota para dar comienzo a la decimoquinta disputa de la Copa del Mundo, Barallo mira con sabiduría e interés este fútbol casi tecnológico y ultra profesionalizado. Él y 21 muchachos más hace 64 años conmovieron al mundo sin tanta tecnificación y simplemente con las ganas de jugar al fútbol y mostrar que en estas orillas del Río de la Plata existían los mejores jugadores del mundo. Francisco Cañoncito Barallo fue uno de ellos.